Mi disfraz es perfecto. El terror otoñal es para espantar y un espantapájaros espantapájaros. ¿O no, cremita? Escuché a Frambuesa y a las frutitas malas decir que no creían que me disfrazaría para el baile anual de terror. Claramente no saben quién es esta frutita. Mostrémosles a estas frutitas que nadie celebra el terror otoñal como no. ¿Por qué somos las únicas en disfraz? Es una pesadilla. Fresita, ¿qué traes puesto? Es el baile de terror. ¿Por qué no están disfrazados? No, este es el baile anual de pastel durazno. Pero Frambuesita dijo. Buen disfraz. Sin duda eres lo más aterrador en esta fiesta. Sí, en verdad debes dejar de escucharla. ¿Qué está pasando en este lugar? Soy pastel durazno y este es mi evento. ¿Tú eres? Rosita Fresita, un espantapájaros. Y ella es mi cuervo cremita. Estamos disfrazadas. ¡Ah, tarán! Los disfraces económicos no son lo que me representa. Yo hago las mejores fiestas en la gran ciudad. A todos les encantan. Me encantan. Sin ofender, pero tal vez tu fiesta necesita disfraces económicos. ¿Discúlpame? Puedes intentarlo. Hay luna llena en la ciudad. Vuelan cuervos, miedo hay. Un aullido escucharás. El terror vendrá. La noche es misteriosa. Los fantasmas llegarán. Yo te aseguro que tú te divertirás. Una noche fría y aterradora. Ahora usa tu disfraz. Y a un amigo asustarás. Y esta noche disfrutarás. Un baile terror y fantástico. Y será espectacular. ¿Qué criatura quieres ser? Demuestra tu creatividad. Tu monstruo debes liberar. Y luego hacer... Es divertido, monstruos beban desfilando por doquier. Con dulces todo va a estar bien. Con travesuras también. Una noche fría y aterradora. Muchas sombras tú verás. Sé que te divertirás. Y esta noche disfrutarás. Un baile terror y fantástico. Y será espectacular. ¡Uh! ¡Ah! Duendes, fantasmas y mucho más. ¿Qué más puedes esperar? El miedo te invade. Ahora hay que bailar. Una noche fría y aterradora. Y no lo pienses mucho más. Solo déjate llevar. Y esta noche disfrutarás. La diversión no para. No pienses, solo baila. Una noche fría y aterradora. Y no lo pienses mucho más. Solo déjate llevar. Y esta noche disfrutarás. La diversión no para. No pienses, solo baila. ¡Uh! 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 Es espectacular. La noche es espectacular. Gracias a Rosita Fresita. El baile anual de la gran ciudad manzana se acabó. A partir de ahora, tendremos el baile terror y fantástico. ¡Uh! 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 Bueno, ¿pondré esto aquí? ¿Por aquí? Sí. Bien. ¿O aquí? ¡Ay, no lo sé! ¿Cómo te sientes en la gran ciudad? ¿Un poco nerviosa? ¿Nerviosa? ¿Yo? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué has movido esos tazones unas diez veces en un minuto? Esos nervios son de familia. Por suerte, sabía lo que necesitaba. Ven, esto te ayudará. ¿Un regalo? Sí, Almendra, ¿no tenías que darme? Una cuchara vieja. Gracias. Esto es... ¿Qué repostera no necesita una cuchara? Nadie. Nadie tiene una cuchara como esta. Ha pasado en nuestra familia de repostero a repostero. De frutita a frutita. Es especial. Da suerte y será tu utensilio más preciado cuando aprendas a usarlo. ¿Aprender a usarlo? Es una cuchara. Enséñame lo que sabes. Comencemos. Está bien. Es una cuchara. Es una cuchara. Hum. onte. ¡Ah! Sí. ¡Ah! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah! 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 ¡Soy una maestra de la cuchara! Estás lista. Bueno, pues en vallalidad, sí pensé que la cuchara era algo raro al principio. Pero al sostenerla siento que... generaciones de reposteras me cuidan mientras horneo. ¡Mira esto! ¡La cuchara sin duda me ha hecho mejor! ¡Sí puedo oírlo ahora! ¡La familia está orgullosa! ¿Y ahora que domino las técnicas de la cuchara? Siento que puedo con todo lo que el Centro Manzana me muestre. ¿Dominado? ¡Ay, qué tierna! ¡Ay, por favor! Digo, ¿qué otra cosa puedes hacer con...? ¡Ach! ¡Es suficiente por hoy, joven Baya! Toma una vida entera dominar realmente la cuchara. CC por Antarctica Films Argentina